Hace varios meses que no lo teníamos acá con la posibilidad de hacerle preguntas, así es que los temas son múltiples, pero yo quisiera comenzar por quizá lo más noticioso de esta jornada, que es la entrevista que apareció publicada a la presidenta de la Tercera Sala de la Corte Suprema, la jueza Ángela Vivanco, donde dice que las devoluciones de los cobros en exceso de las ISAPRES solamente van a ser para aquellas personas que demandaron a su ISAPRES, y no para todos, como en algún momento el mismo gobierno había explicado. ¿Los sorprendieron estas declaraciones? Mire, yo creo que es importante que todos concordemos en que los tribunales de justicia y los jueces, en las materias que les compete, en su jurisdicción, hablan a través de los fallos y no de entrevistas. Y el fallo que todos tenemos a mano, lo que dice en su considerando vigésimo séptimo, es que, por tanto, al acoger este recurso para dar adecuada protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores, empleada por la recurrida, sus planes y contratos de salud, con pleno respeto del principio de igualdad consagrado, esta Corte deberá declarar como ilegal y arbitrario el hecho de mantener en vigencia el carácter general, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, por supuesto que sorprenden las declaraciones de la ministra Ivanko, pero como en Chile las instituciones funcionan, lo que nosotros vamos a hacer es presentar un recurso de aclaración, tal como ya lo hiciéramos en enero, y esperar cuál es la resolución de esto, porque es muy importante que todos convengamos y todos, yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que los fallos hay que cumplirlos. ¿Presente usted una contradicción entre el fallo y lo que dijo hoy la ministra? Yo creo que es importante hacer referencia al fallo y no a las entrevistas, y los jueces hablan a través de sus fallos y no de sus entrevistas. Y el fallo dice que es para todos, no solamente para los demandos. Eso es lo que todos entendíamos que decía el fallo, por lo tanto, a partir de la entrevista, lo que corresponde es solicitar un recurso de aclaración, aclaración, rectificación o enmienda, y eso es lo que vamos a hacer tal como ya lo hiciéramos en enero. ¿El gobierno nunca preguntó a quiénes afectaba este fallo? Eso es lo que dice la jueza, que a ellos nadie nunca les preguntó a quiénes afectaban. Mire, cuando un tribunal, más aún un tribunal superior como la Corte Suprema, emite un fallo, tiene que hablar a partir de éste. Y cuando hay dudas respecto al alcance del fallo, se solicitan aclaraciones mediante recursos judiciales, que fue justamente lo que nosotros hicimos en enero. Ahora, lo importante en esto, más allá de la discusión, es que, uno, el fallo tiene que respetarse por todos los actores, y dos, nosotros como gobierno estamos dispuestos a introducir las mejoras que sean necesarias en el proyecto de ley corta para que el fallo se respete, se garantice la continuidad de las prestaciones a quienes están en el sector privado de salud, y que el sistema pueda tener viabilidad en el futuro. Tenemos que lograr ese equilibrio.